Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hace varios meses, creo que fue en el otoño, les hice un video de mi lista de deseos y básicamente son productos que quiero comprar o que me interesa comprar. Y bueno, creo que fue en octubre, noviembre, por ahí, o en diciembre, no sé. Les hice la de otoño-invierno, ahora les estoy haciendo la de primavera-verano y básicamente de aquella lista, algunos productos sí se me cumplieron, sí los compré, otros no. De hecho, hay dos productos de aquella lista de compras que no he comprado, que sigo teniendo en mi lista de deseos. De hecho, los voy a repetir hoy. Y bueno, esto es lo que yo quisiera probar. Estos son los productos que tengo en mi lista de... ¡Ah! Algún día los voy a comprar. De hecho, de la lista de otoño, había productos que tenía en esa lista que no he comprado y ya no están en mi lista. Así como que ya se me... se me quitaron las ganas. Entonces, les voy a dejar la lista original que fue mi lista de deseos otoño-invierno del 2015. Esta es la versión primavera-verano del 2016. Si han seguido mis videos, ustedes mismas van a saber qué productos sí compré de aquella lista, qué productos no compré, pues si no los han visto en ningún video, obviamente no. Y qué productos estaban en aquella lista, no he comprado y están en esta. Entonces, creo que voy a empezar con estos para sacarlos de una vez. Ah! El primer producto que tengo en esta lista de deseos, que de hecho estaba en la anterior, era la mascarilla Mahalo. Quiero esa mascarilla con todas mis fuerzas, pero la razón por la que no lo he comprado es porque tengo muchas mascarillas en mi poder, en mi colección. Entre muestras, cosas que me salen en Petivore, o muestras gratis que me salen por aquí, o mascarillas que yo ya tenía, o de hecho, por ejemplo, cuando hice la compra a Nopalmita, también venía una mascarilla. Compré la de Fitos en diciembre, que también la tenía en mi lista de deseos del año anterior. El mes pasado me terminé una de Michael Todd, todavía tengo otra de Michael Todd. Estas son caras. Entonces, quiero deshacerme al menos de las mascarillas caras, antes de invertir en otra mascarilla cara. Sí la quiero, sí la voy a comprar. No es algo de que quiero, y a ver si algún día la... No, esto es algo que sí voy a comprar. Simplemente estoy tratando de ser un poquito más inteligente en... Si voy a comprar esto, al menos tengo que terminarme otras mascarillas. Quiero terminarme una mascarilla entera, al menos una de Michael Todd, y un par de muestras para poder comprar la Mahalo Pele. Que de hecho, no quiero arruinarlo, pero en mi Beauty Heroes, si vieron mi post en Instagram, recibí dos productos de Mahalo, pero no es la Mahalo Pele, son otros. Entonces, cuando les haga el unboxing de mi Beauty Heroes, van a ver. El otro producto, y también no me lo he comprado, tenía como tres rubores en mi lista de deseos anterior. Y no me... El único que me compré fue el de Pérez Pérez, y se me quebró inmediatamente. Pero repito, el Antonyme, esos rubores de Antonyme, el Copper o el Rose, creo que el Copper... Creo que ese es el que se me antoja más que el Rosa. Siento que lo voy a poder lucir muy bien con mi tono de piel, que se va a ver muy bien con mi maquillaje, que me va a sentar más que el Rose. Pero se me antoja muchísimo el Antonyme. Ellos son de aquí, de Florida. Creo que son de Fort Lauderdale. Necesito apoyar esa marca y comprarme uno de sus rubores. Están preciosos. Y sí, no lo he comprado también, porque tengo demasiados rubores, y sé que se tarda uno muchísimo en terminarse un rubor. Pero como ven, ya me terminé... Tengo dos en Proyecto SPAN este año. Y ya me terminé uno que no estaba en Proyecto SPAN, que lo usé en el cabello. Estoy utilizando otro rubor en el cabello. O sea que estoy tratando de movilizarme. Si voy a comprar un rubor, quiero justificar al menos terminarme otros. Entonces tengo dos rubores en Proyecto SPAN, uno para Agosto, uno para Diciembre. Me terminé uno en Abril, usándolo como pintura para el cabello. Me estoy terminando otro, usándolo como pintura para el cabello. Entonces así puedo justificar comprarme uno de los de Antonyme. Si vieron mi Perfect Palette 2, les mencioné que Emily y Noelle... Bueno, hay muchas youtubers. Noelly, Tashina de Logical Harmony, Leti de... No me sé su canal. No mi amiga Leti... Mi amiga Leti con la que siempre hago colaboraciones. Esta es Leti, Letisha... Ay, no me acuerdo su canal. Pero también es un canal vegano y cruelty free. Bueno, ella siempre menciona en esta paleta solar de Pacífica, pero Emily y Noelle cuando la mencionó, que ella es una chica que no es libre de crueldad, ella hace compras normales de Revlon, L'Oreal, MAC, Lancome, Estée Lauder, todo eso. Cuando ella la mencionó, o sea, claro que le doy credibilidad a mis chicas cruelty free veganas, pero cuando alguien menciona un producto cruelty free en así como favorito, como que está impresionada de lo bien que funciona, y esta persona no es cruelty free y tiene las opciones de comprar todas las otras marcas como MAC, Estée Lauder, NYX, que a mí me encantaba NYX. O sea, todas esas marcas y aún así, así como que le dan espacio en su canal para hablar bien de un producto así, como que me dan muchas más ganas. Entonces, la paleta solar de Pacífica trae un rubor, un bronzer, trae seis sombras y tres productos en crema que sirven como iluminador o los puedes usar en los labios. Esa tengo muchas ganas. De hecho, en mi lista anterior tenía la paleta Power of Love, ya la compré, ahora deseo la solar de Pacífica. Y esa está en 36 dólares en Vairacost. No sé si la venden en Olta, sé que Olta maneja Pacífica, pero creo que no manejan el maquillaje aún. Porque en Olta sería una buena opción cuando pongan así como que promociones, pero si no, a lo mejor algún día cuando termine varias sombras, cuando termine varias sombras, a lo mejor algún día o termine una paleta con mi pantaleta, no sé, a lo mejor algún día la compro. Pero no me urge realmente porque tengo muchas sombras y estoy tratando de ser inteligente con mis sombras. Me enteré de esta marca, creo que fue a través de Instagram. Es una marca que se llama Hairy Board que se vende en Sephora y solo se vende en línea, no se vende en tienda. Entonces no es como que puedo ir a la tienda y pedir una muestra, pero por lo que he leído se me antojan mucho dos productos de esta marca. Una es la mascarilla Blue Tansy que tiene alfa hidroxidácidos y beta hidroxidácidos. Es una mascarilla como que exfoliante, como que exfoliante químico, como peeling. Entonces, no sé, se me antoja demasiado. Como ven, quiero mi mascarilla de Mahalo, que la de Mahalo es más desintoxicante, es más como de barro, aunque tiene muchos más ingredientes que el barro, es muy muy completa la de Mahalo. Siempre me gusta tener, por ejemplo, hacerme dos mascarillas a la semana. Una desintoxicante con una mascarilla de barro, de esas que te sacan todo, y me gusta hacer otra exfoliante, de esas que le dan luminosidad a tu piel, que sacan piel nueva. Entonces, generalmente alterno, por ejemplo, un domingo uso la de barro, y el miércoles o jueves uso la mascarilla exfoliante tipo peeling. Esta sería la segunda mascarilla que se me antoja. Por ejemplo, alternaría la de Mahalo el domingo, y la Blu Tansy el jueves. Se me antoja mucho, está en Sephora. No es así como que lo más económico, pero a lo mejor unos dos días sí me decido. Aunque ahorita tengo una muestra de la mascarilla de Tata Harper, la Resurfacing, que creo que tiene la misma función, entonces a lo mejor la de... No he probado aún la de Tata Harper, pero sí me gusta, a lo mejor y me termino quedando con esta. Aparte de que se ve súper bonito el empaque, muy minimalista, el color está hermoso. Bueno, también de Herbibor, también es un producto color azul, es el Blue Lapis Oil Balancing Facial Oil. Tienen tres aceites faciales, esta línea en Sephora, y son para diferentes funciones. Este es especialmente para balancear piel grasa. Muchas veces la piel grasa, pensamos que los aceites en nuestro rostro son mala idea, pero este es un aceite con ingredientes diseñados para balancear la producción de grasa de la piel. Entonces los aceites en sí son buenos, pero hay ciertos aceites que van bien con la piel grasa y otros que no. Este dice que se va bien con la piel grasa. O sea, quisiera una muestra, muero por una muestra, porque odiaría comprarlo, aunque yo sé que lo puedo regresar a Sephora, pero odiaría comprarlo y que no le vaya bien a mi piel. Entonces muero por probarlo. Ay, si algún día sacan una muestra deluxe, así de que en la compra de $25, voy a comprar $25 en cualquier tontada, nada más por la muestra, porque me da un poquito, así como que miedito gastar mi dinero en ese y que no me guste. De hecho también había un aceite de la marca Luna, no, la marca Sunday Riley, era el aceite Luna, que también es un color azul y es un aceite nocturno y ese cuesta como $105 la botella y me daba mucha curiosidad y hace poco lo sacaron de que en la compra de $25 teníamos una botellita gratis. Entonces pedí esa, tengo esa muestra, la voy a probar, a ver si vale la pena. Quisiera que hicieran algo así con este de Hair Report. Bueno, ustedes saben que en dos meses, creo que en mis favoritos de febrero y en los de abril, saqué el mismo labial que es de Too Faced, no es este, pero esta es la línea. Es de la línea La Creme. El Spice Spice Baby me ha encantado muchísimo. Este es el Naked Dolly, este no me gusta tanto porque está demasiado nude. pero la línea me encanta, el Spice Spice Baby, está en mi bolsa, lo he estado utilizando todos los días. No lo tengo en ningún reto, ni proyecto pan, pero lo he estado utilizando todos los días porque me encanta. Entonces me ha gustado tanto que quiero probar más de esa línea. No los nude como ese que tengo ahí, de hecho el Spice Spice Baby es como que el nude perfecto, es como que lo más nude a donde puedo llegar. Pero ahora quiero probar otros tonos, quiero probar uno que se llama Berry Brown, que se me hace que se va a ver muy bonito en mi piel en el otoño. Quiero pensar, se me antoja mucho, la verdad es que se me antoja bastante. Estoy encantada con estos labiales, son súper humectantes, se ven bien bonitos en la piel, en la piel, en los labios, así con los labios se vean súper, súper jugosos, me encantan. Entonces me gustaría probar otro labial de esa línea. Como si vieron mis 12 para el 12 de diciembre, pudieron haber visto, pudieron ver, que me estoy tratando de terminar un perfume que es de Armani. Entonces sí, a principios de año me terminé un perfume de Burberry, ya me terminé un Body Mist de Bad & Body Works, estoy tratando de terminarme ese de Armani, y también me quiero terminar otro de Bad & Body Works en lo que queda del año. Entonces estoy tratando de reducir mi colección de fragancias, pero a la vez me gusta tener opciones. O sea, si quiero tener varios, quiero tener unos dos o tres perfumes en mi colección, pero estoy tratando de deshacerme de los que ya tengo, sobre todo los que son más viejos y que no son libres de crueldad. Entonces, cuando reponga algún perfume, quisiera uno de Harvey Prince. Mi amiga Christy, Christy Lay, siempre habla de los perfumes de Harvey Prince, ella habla del Hello, que le gusta mucho, esa es otra marca que yo, me encantaría que se vendiera en Sephora, o en Perfumenia, o en alguna de esas tiendas que tú puedes ir y olerlos, porque yo la única información que tengo es lo que he escuchado de Chris en sus videos, o lo que he podido leer en el website. El Hello de Harvey Prince, sé que todo mundo lo ama, todos aman el Hello, pero por las notas que he leído, o sea, las notas del perfume, creo que el Signature se me antoja mucho a mí, tiene notas de jazmín, y ahorita estoy traumada con el aroma jazmín, afuera de mi departamento, hay un, así como que un arco, y está cubierto en jazmín, y cada vez que paso abajo de ese arco, me quiero morir del aroma tan delicioso, entonces creo que el Signature se me antoja más, aparte yo siempre he dicho que odio el aroma a patchouli, así el patchouli solo lo odio, pero eso también tiene notas de patchouli, y generalmente los perfumes que más me gustan a mí, tienen notas de patchouli, o sea, el patchouli por sí solo lo odio, pero extrañamente los perfumes, cuando ya es una mezcla de varias fragancias, y el patchouli así es un ingrediente mínimo, le da ese aroma así como que picante, y generalmente los perfumes que más me gustan, tienen el patchouli como una nota, ah, ese Signature se me antoja, pero ah, como quisiera que me llegara una muestra en una Petit Bourre, o algo así, porque también no quisiera comprarlo, que al final termine no gustándome, entonces, ah, es algo que quisiera oler, si alguien sabe de alguna tienda donde vendan Harvey Prince, o que, no sé, lo quiero oler, porque si quisiera encontrar uno de esos perfumes, es una sombra, y es de Red Apple Lipstick, pero amo mis labiales de Red Apple Lipstick, y hasta ahorita solo tengo una sombra que ellos me enviaron, y quisiera hacer un Get Ready With Me, o un look así con más, entonces quiero una sombra más de Red Apple Lipstick, no necesito muchas sombras, lo mismo que les dije de Pacífica, o sea, estoy tratando de terminarme sombras, no necesito más, así que creo que voy a usar el programa que tienen de intercambio, por ejemplo, utilizar mis sombras viejas, tóxicas y cambiarlas por nuevas y no tóxicas, entonces puedo hacer un cambio de tres sombras, puedo enviarles tres sombras y ellos me envían tres, una de las que realmente así como que muero por tener, es una que se llama That's My Jam, que es un color como vino, y realmente si tengo en una paleta de Bisú, tengo un par de tonos similares a ese, pero afuera de esa paleta no tengo colores, así que sean vino, metálico o luminoso, entonces esa se me antoja muchísimo, porque mis looks favoritos generalmente son con colores vinos y ciruelas, entonces esa se me antoja muchísimo, la quiero, y yo creo que próximamente voy a hacer un intercambio de sombras, entonces no estaría agregando más sombras a mi colección, sino que más bien me voy a deshacer de tres sombras viejas, y intercambiarlas por tres sombras de Red Apple Lipstick, cuando lo haga díganme si quieren ver un video de eso, porque se puede hacer con sombras, con labiales, con glosses, puedes intercambiar tres productos viejos y tóxicos, por tres productos de Red Apple Lipstick, en precio de descuento, que fue lo mismo que hice con soya, me deshice de seis labiales viejos y tóxicos, por seis labiales nuevos no tóxicos de soya, entonces no sé si les interese eso, pero definitivamente, esta sombra That's My Jam de Red Apple Lipstick, se me antoja demasiado, ahora me voy a pasar a marcas mexicanas, tengo otra mascarilla, no sé por qué estoy tramada con las mascarillas, estoy tramada con el cuidado de la piel últimamente, y esta mascarilla es de Ahal, y se me antoja muchísimo, y es una mascarilla exfoliante, y me imagino que debe ser similar a la Mahalo Pele, o a lo mejor es algo similar a la mascarilla de barro negro, de Nopalmita que ya tengo, no sé, pero se me antoja muchísimo, tengo muchas ganas de probar Ahal, no todo en la línea se me antoja, por ejemplo, hay un jabón que tiene leche de cabra, y la verdad es que no quiero comprar productos que tengan ingredientes animales, tienen unos labiales que se me antojaban mucho, pero cuando leí los ingredientes usan carmín, entonces Ahal, he visto posts que dicen que son veganos, la marca en sí no es vegana, pero tienen muchas opciones que sí son veganas, básicamente los labiales de carmín, y hay algunos productos que sí tienen leche de cabra, y eso es lo que no es vegano, pero todo lo que sí es, ellos tienen ahí de que este producto es vegano, entonces sí tienen muchas opciones veganas, Shakti, cuando le hiciste el haul de Nopalmita y Kuro esmaltes, les mencioné que estaba así como que ya tenía mi carrito de compras de Shakti, hice la compra dos o tres veces, y Kichink me la canceló, odio Kichink, yo no sé cómo voy a comprar Shakti, pero me muero por probarlos, no sé, algún día que vaya a la Ciudad de México, voy a tratar de ir físicamente y comprarlos, porque a través de Shakti no, no les voy a dar mi dinero a Shakti, perdón, a Kichink, se parece mucho el nombre Shakti y Kichink, a Kichink no le voy a dar mi dinero, no pienso hacer ninguna compra a través de Kichink, odio Kichink, aparte de que me cancelaron la compra varias veces, yo les hacía la compra y por ejemplo pagaba por decir 65 dólares, y ellos me regresaban 60, o sea, siempre me hicieron trampa, entonces tres veces me robaron como entre 3 y 5 dólares el reembolso, ellos se justificaban por el cambio, el intercambio, pero porque yo les di 65, y cuando ellos me reembolsaron el dinero, casualmente el dólar cambió, a pesar de que en aquel entonces era cuando el dólar estaba en 19, y ellos lo consideraban como que a 15, no sé, entonces me regresaban menos dinero en dólares, no, jamás volvería a comprar con Kichink, pero muero por probar Shakti, entonces Shakti por favor encuentra otro método, métete a vender en muymuy.mx por favor, y ahí sí te compro, entonces quiero probar el kit antiacné de Shakti, ese era lo que ya tenía en mi carrito de compra, lo quería comprar, y compararlo con el de Nopalmita, y comprarlo con el de Andalú Natural, entonces muero por probar ese kit antiacné, trae varios productos, trae un polvo traslúcido, trae una espuma facial, ahorita no me acuerdo, pero se me hacía maravilloso, traía un serum también, entonces se me hacía súper padre, y recientemente vi que sacaron una mascarilla de chocolate, yo y mis mascarillas, o sea cuatro de los productos que les estoy mencionando son mascarillas, para que vean lo mucho que me encantan las mascarillas, yo disfruto las mascarillas, es más, los domingos yo me pongo mi mascarilla de barro negro de Nopalmita, y me pongo a ver Game of Thrones, y la hago bien espesa para que se tarde mucho en secar, y me pongo a ver Game of Thrones, y los 45 minutos que dura el episodio, traigo la mascarilla, y ya que se termine, ya me la lavo, ya que termine de ver a Jon Snow, me lavo la mascarilla, entonces amo las mascarillas, pero para que vean por qué me estoy esperando a comprar mascarillas, porque tengo demasiadas, porque me encantan, entonces tengo demasiadas, estoy tratando de terminarme varias antes de comprar más, pero quiero probar esta mascarilla de chocolate, no sé que tan parecida sea a la de fitos de chocolate y menta, no sé, pero quiero saber, entonces esta es mi lista de deseos, primavera, verano, 2016, hay algún producto que ustedes quieran probar, que se estén muriendo por probar, y básicamente, si ya han probado alguno de estos productos, díganme, ah de Shakti, también he escuchado buenos comentarios de la crema contorno de ojos, ok, déjenme decirles, ya viene la reseña de Nopalmita, estoy muy contenta con la de Nopalmita, pero también sería padre probar la de Shakti, para también comparar con Nopalmita, no sé, y bueno, esa es mi lista de deseos, no son reseñas, obviamente son productos que no tengo, son productos que quiero probar, el único que sí he probado es la mascarilla Mahalo Pelé, me salió una muestra chiquita en una Petivore, esa ya la probé, ya sé que me gusta, y por eso la quiero comprar, todo lo demás, no lo he probado, simplemente lo quiero, porque me da mucha curiosidad, el empaque está bonito, la descripción del producto suena excelente, algunos ya los he visto en videos de chicas que los ponen como favoritos, no sé, entonces eso es, díganme si hay algo que ustedes quieren probar, o si alguna de las cosas que ya mencioné, ustedes ya la probaron, díganme qué tal, nos vemos en otro más adelante, bye!